En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo estuvo negándose, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fíjese en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Palabra del Señor. Creo en la casidad en el matrimonio, entendida como un correcto y adecuado uso de la relación sexual dentro del matrimonio. Me atacan, te atacan, nos atacan por creer en esto, nos atacan por creer en la moral, nos atacan porque decimos no a los métodos anticonceptivos y lo decimos porque el Papa Pablo VI lo dejó muy claro en la encíclica Humanae Vitae cuando dijo que los métodos anticonceptivos son contrarios a la voluntad de Dios. Alguno me dirá, padre, pero no seamos exagerados, pero entonces la iglesia quiere que nos llenemos de hijos. No, 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 la iglesia no te está diciendo que te llenes de hijos, la iglesia te está diciendo que tengas una paternidad responsable. Y que cuando por alguna razón seria, grave, tú consideres que debes espaciar los hijos, entonces en conciencia existen los métodos naturales, entre ellos el método Billings, el método sintotérmico, entre otros. Y oh sorpresa, cuando muchas parejas de esposos empiezan a vivir estos métodos, aplicarlos a sus vidas, se encuentran la belleza más impresionante de este mundo, cosa hermosa. Por tanto, repito hermanos, es tan delicada la situación que estamos viviendo ahora, que vuelve y resuena la pregunta del Señor, cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará todavía fe sobre la tierra. Porque lo primero que se está destruyendo en nuestra sociedad es la fe, y por hacer trizas la fe en el Señor, han venido muchas consecuencias. Consecuencia, despenalización del aborto, consecuencia, el mal llamado matrimonio homosexual, consecuencias a las puertas del comunismo, consecuencia, ideología de género, consecuencia, miles de vejámenes. Ahora, ¿saben cuál es la cura para todo esto? Volver a Dios, volver a la fe, volver a convertirnos, volver a nuestras raíces, volver a enamorarnos del Señor, volver al rosario en nuestras casas, volver a la eucaristía presencial con fervor, volver a la confesión, volver a Dios. Por tanto hermanos, que de parte nuestra, que de parte nuestra, el Señor se encuentre fe en Él, que de parte nuestra, el Señor se encuentre amor por Él, que de parte nuestra, el Señor se encuentre esperanza en Él. Si no tenemos fe, entonces nuestra vida se eclipsa, se opaca y cae en la angustia existencial. Por eso volvamos, volvamos a la oración, volvamos a la fe. Y de manera especial, los que tengan la oportunidad de vivir la eucaristía presencial, háganlo. Y les voy a recomendar un videíto para que se animen a celebrarla con fe y con amor. Se llama así, el sublime tesoro de la eucaristía. El sublime tesoro de la eucaristía. Para dónde lo puedo ver, copia en YouTube el sublime tesoro de la eucaristía y te va a salir. Veanlo, véanlo y compártanlo y sobre todo apliquen el amor de Dios presente en la eucaristía, en sus vidas y en la vida de los hermanos. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santificio. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre.